32 minutos, nos trasladamos ahora hasta Mesa Redonda, donde el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, viene liderando un simulacro de incendio que busca preparar a los comerciantes y vecinos ante posibles siniestros. Hay que recordar que estamos a menos de un mes de la Navidad. Nuestro compañero Pablo Francia se encuentra en el lugar. Pablo, buenas tardes. Así es, Pablo, como bien señalas, muy buenas tardes con todos. El alcalde Jorge Muñoz, el alcalde de Lima, está presidiendo este simulacro y es que se acerca una temporada muy fuerte, que es la de fin de año y estazones de alta vulnerabilidad. Es un peligro latente el que puede existir aquí por la gran cantidad de personas que vienen a adquirir productos relativos a fin de año, ¿no, Paco? Este simulacro está presidido por el alcalde Jorge Muñoz, alcalde de Lima, por el general jefe de la región policial Lima, Jorge Luis Angulo, que está supervisando todo el trabajo que va a realizar la policía en un eventual caso de incendio. Y, por supuesto, el brigadier mayor de los bomberos, Mario Casareto. Ellos están, como les explico, organizando este simulacro para que tanto clientes como vendedores de estas galerías puedan tener la conciencia de cómo evacuar en un posible incendio, Paco. Y es que, lamentablemente, hay que recordar la cifra de 277 muertos de hace 20 años exactamente, que se van a cumplir el 29 de diciembre en aquel incendio dantesco que ocurrió justo aquí en esta zona de Mesa Redonda, Paco. Y que dos décadas después tenemos que tomar conciencia y seguir preparándonos siempre para poder evitar este tipo de incendios, Paco. Así es, Pablo. Importante recordar lo que ocurrió hace 20 años en la tragedia de Mesa Redonda, que fueron más de 300 muertos, sin contar los desaparecidos, que, lamentablemente, dejó esa tragedia. El alcalde mismo está supervisando estas operaciones, Pablo. ¿En qué punto exactamente se encuentran? Así es, el alcalde de Lima se encuentra aquí, precisamente donde estamos, al lado derecho, supervisando todo este operativo. Él, según nos anunciaron, va a dar declaraciones también, terminando todo este simulacro que ha sido programado, en duración, por lo menos, unos 30 minutos, en lo que sería, digamos, el tiempo oportuno, digamos, para poder apagar un incendio de esta categoría, ¿no? Como bien precisabas, lamentablemente, en esta tragedia del año 2001, incluso hubo más de 500 heridos que fueron evacuados de esta galería Mesa Redonda. Ahora, lo que esperan con este simulacro es que no se repita esto, Paco. Por supuesto, tener todo a la mano para poder salir, incluso aquí, en esta galería Tradición, que es el nombre de la galería que tenemos enfrente, lo que han preparado son brigadas, te comento, dentro de la galería. Son los mismos vendedores que han señalado quiénes son las personas que son, digamos, más capacitadas para hacer este tipo de eventos, tener un líder que pueda evacuar tanto a los compradores como a los vendedores. Buscar personas que no queden atrapadas, tanto en las tiendas, en los pasillos, en los baños. Prevenir que nadie se quede ahí, porque no solamente es el fuego el que mata, en este caso, sino también la inhalación de este humo tóxico. Hay que recordar que puede generar que las personas pierdan el conocimiento y puedan convertirse, tal vez, en víctimas mortales de un incendio. También, para precisar, vemos en la parte de arriba que están evacuando a una persona, a un herido, con la presencia de un dron de los bomberos, que también va a ser utilizado para poder buscar víctimas en la parte alta de las galerías. Este mismo sistema, esperan que se repita en todas las galerías de la zona. Y, por supuesto, antes que todo eso, esperar que no ocurra ningún tipo de incendio, no solamente en estas fiestas de fin de año, sino también en lo que correrá del año 2022, Paco. Así es, Pablo. Muchas gracias por la información y estaremos atentos más adelante a las declaraciones del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, a quien hay que hacerle varias preguntas con respecto a los planes de seguridad en Mesa Redonda y también a la probabilidad de un sismo de gran magnitud en la capital. ¿Cómo está preparada Lima para recibir un movimiento sísmico que va a ser inminente en cualquier momento? Muchas gracias por la información. Nosotros continuamos con más. Un nuevo caso.